Parse imagínese que el otro día llegó al apartamento un amigo todo contento alardeando de su astucia porque supuestamente había encontrado una página web con unos descuentos buenísimos y que había comprado un Playstation 5 a mitad de precio. Entonces obviamente como la pelota hinchada que soy arranqué de una todo hambriado también a comprar porque imagínese uno con estas ganas de Playstation 5 y a mitad de precio pues obviamente no me podía perder ese papayazo tan berraco. Pero entonces cuando estaba a punto de meter los datos de la tarjeta para aprovechar ese super gangazo de una brincola alerta de Surfshark advirtiendo que esa página tenía cookies maliciosos y que muy probablemente era un intento de estafa. Y efectivamente tres meses después mi amigo sigue esperando que le llegue ese hermoso Playstation 5 que compra a mitad de precio. Muchachos internet está lleno de ampones buscando constantemente la forma de robar nuestros datos, nuestras cuentas y nuestro dinero. Para eso existe Surfshark que cuenta con todo un ejército de herramientas potentes que hacen de su navegación en internet una experiencia completamente segura. Entonces ya saben vayan a surfshark.deals.ritchie e introduzcan el código de promoción Ritchie para obtener un descuento del 83% y tres meses gratis a Surfshark VPN. Póngase las pilas, proteja su dinero y su privacidad con Surfshark VPN. El otro día quedé súper enojado y al mismo tiempo triste después de ver por las redes a esa ridícula mononeuronal exhibicionista muestronalga streamer rebuznando eso de que los hombres deberíamos pagar con gusto un OnlyFans y además agradecer de corazón a las que allí se dejan ver en bola ya que de lo contrario no podríamos tener acceso a una de ellas ni en nuestros sueños. ¡Hombre! Es que me hace mucho ruido en mi cabeza. ¡Hombres! Se quejan que las mujeres se vean sexys, que usan escote, se quejan de que muevan el tiktok. ¡Bro! Es que a mí te están haciendo un favor. O sea, no me cabe en la cabeza, no me cabe en la cabeza que vean a una muchacha guapa y que ¡ah! ¡qué cariñosa! ¡ah! ¡qué tres dólares! ¡no sé qué chingados! ¡Bato! Literal, te están haciendo el favor mínimo de que las veas porque nunca jamás vas a tener una vieja así. Siento que ya he hablado demasiado de este tema y hasta miedo me da empezar a sonar como un Red Pill o un MGTOW porque no lo soy. Me encantan las mujeres, son lo más hermoso que existe y he tenido a mi lado excelentes mujeres a lo largo de mi vida. Pero es que con tanta mamarracha hablando tarugadas a diario y menospreciando a los hombres resulta casi imposible hacer oídos sordos. Pues no tuve otra opción que ponerme a leer sobre el tema a ver si le encontraba algo de sentido a ese desprecio tan indignante y ofensivo con el que nos tratan y nos ven a los hombres hoy en día muchísimas mujeres. La conclusión no es nada alentadora. Tristemente lo primero que se hace evidente es ese empoderamiento culo de muchas burras ignorantes que rebuznan para arriba y para abajo que el mundo sería un lugar mejor si todos los hombres desapareciéramos de un día para otro. Que el mundo sería un lugar más tranquilo y que se acabaría la cosa y que podrían andar tranquilas por las calles y opresar, opresar y cuanta mamada. De que mañana te despiertas en un mundo donde no existen los hombres, ¿qué harías? Sería bastante guay en realidad. No sabría qué hacer. Sin las mujeres creo que no se puede hacer nada. Pues vivir tranquila de día a de noche y... ¿Crees que los hombres damos intranquilidad a las mujeres? Sí. Me muero. ¿Te mueres? Vale. ¿Pero cómo te mueres? Si no hay mujeres, tíos hay que morirse. Si no hubieran tíos, o sea, no tendría tampoco ningún tipo de peligro al volver a mi casa sola. Sería un mundo de felicidad y tranquilidad. Me imagino a unos sin mujeres y me quiero quitar la vida. O sea, no me la quiero quitar, pero si no hubiera, no sabría qué hacer con la vida. No te la quitarías el primer día, pero quizás al año sí. Al año y a la semana y al mes, a saber. No sabía qué hacer. ¿En serio? Sí, en serio, en serio, en serio hay que hacer. ¿Tú crees que es posible para ustedes vivir sin los hombres? Sí. ¿Y cómo se reproducirían? Joder, pues no sé, o sea, a ver, que no digo que en plan que no tengan que existir, ¿sabes? Tampoco tendría ningún tipo de problema, supongo, en una situación normal, estar con una chica o algo, no sé. Tampoco lo he probado, pero creo que me sentiría más a gusto con una mujer que con un hombre, con la red. ¿Nunca has probado y tienes ya la seguridad que te sentirías mejor con una mujer sin probarla? Sí. Pues que yo soy bien, no sé. No tendría ningún problema ahora mismo que existen los hombres en guiarme con una tía, o sea, me gustaría incluso así. Qué tristeza esta mierda, no solo por la forma tan infame en la que menosprecian a los hombres, sino por la infinita ignorancia que demuestran estas tipejas. Si se tomaran la molestia de leer algo diferente a la revista TV y novelas, se enterarían que gracias a los hombres que tanto odian y desean que desaparecieran, es que este mundo funciona. ¿En serio les queda tan difícil entender que los hombres hacen el 80% de los trabajos que mantienen este mundo funcionando? ¿Así de obtusas y burras son? Si no fuera por esos hombres que tanto odian, no tendrían casas y apartamentos donde meter la maceta, teniendo en cuenta que más del 90% de los empleados en construcción son hombres. No tendrían tragantina para meterse en el hocico, teniendo en cuenta que más del 70% de los empleados en el agro son hombres. Ni conexión a internet para poder trabajar remotamente o ver TikToks o subir contenido a OnlyFans, teniendo en cuenta que más del 90% de los empleados en el sector de instalación, mantenimiento y reparación son hombres. Ay, que nosotras también podríamos hacer todo sin ustedes. Sí, claro, manga de desagradecidas. A ver cómo les iría manteniendo la infraestructura de esta sociedad solo con el 2% del personal capaz de soldar un cable de fibra óptica. ¡Payasas! Y es que hay de todos los sabores y colores en este espectro de energúmenas misándricas. Ya hemos hablado suficiente sobre esa sobrevaloración injustificada de cualquier gurre, creyendo que por tener una chocha entre las patas se merece un millonario súper atractivo empresario súper exitoso que las mantenga. Recordemos el muy sonado caso del Shrek colombiano, creyéndose lo más de lo más con sus estándares irreales, pese a ser más fea que un machucón de huevas. Tengo 23 años y para mí lo mínimo es que sea profesional. No me sirven técnicos o tecnólogos. Profesional, carrera profesional. Segundo, tiene que hablar o por lo menos entender un segundo idioma. Tiene que obtener por lo menos un vehículo. Debe patrocinar, planear o invitarme a por lo menos tres citas al mes. Debe estar dispuesto y abierto a asistir a terapia como individuo y en dado caso asistir a terapia como pareja conmigo. Debe lavar los platos. Yo no lavo platos. Debe estar de acuerdo con comer a domicilio, no necesariamente comidas rápidas, pero si hay algún emprendimiento que nos traiga la comida de lunes a viernes porque yo no cocino. Debe saber lavar ropa porque no tengo ni la menor idea de cómo no mezclar la ropa en la lavadora para que no se dañe. Y por si acaso pueden ir a ver mi video sobre el Tinder donde se muestran varios datos bastante interesantes, incluido ese estudio demostrando que el 80% de los hombres no cumplen con los requisitos de las mujeres. Esto es bastante tétrico. Hace unas semanas, una noche de viernes, cualquiera estaba tomándome unas cervezas en la casa de una amiga. Sorpresivamente ahí estaba el hermano menor que cursa tercer semestre de la carrera universitaria. Me pareció un poco curioso ver un muchacho joven un viernes en la noche enclaustrado en la casa estudiando. A manera de broma le pregunté por qué no andaba de plan con algún pelito y de verdad desearía nunca haber preguntado eso. Lo que me contestó ese man me hizo ir de culo, decía que no valía la pena desgastarse en eso de tratar de levantar novia en la universidad, ya que la gran mayoría de muchachitas de la facultad preferían salir con tipos mayores de 30 años, ya profesionales, con trabajo, con carro y con dinero para invitarlas a planes más emocionantes e interesantes que los que la podría invitar un muchacho universitario con el presupuesto limitado de una mesada de estudiante y en el mejor de los casos el carro que le presta el papá. Y pues este tipo de cosas no tienen nada de sorpresivo ni nada de malo, teniendo en cuenta que milenariamente ha sido así. A lo largo de la historia las hembras siempre han buscado instintivamente aparearse con el macho que mejor estabilidad de recursos pueda proveer para garantizar su supervivencia y la de sus crías, esto hablando en el sentido netamente biológico, lo cual es completamente comprensible y lógico. Esto no lo voy a criticar porque hace parte de su ADN. Pero lo que sí me parece curioso de este asunto es lo siguiente, ahora algunas mujeres mayores que se estrellaron contra el muro y se dieron cuenta que perdieron la atención de los hombres contra las mujeres más jóvenes, les dio por inventarse esa huevonadita llamada las relaciones de poder y andan diciendo que los hombres mayores son unos inmaduros que no son capaces de mantener una relación con una mujer mayor porque ellas sí son empoderadas y valientes y no se dejan dominar. Y entonces supuestamente por eso prefieren buscar jovencitas inexpertas y manipulables para poder ejercer su poder patriarcal, machirulopresor sobre ellas. Y hasta colocan de ejemplo a Leonardo DiCaprio que pese a superar los 45 años solo mantiene relaciones sentimentales con mujeres veintiañeras altamente atractivas. Entonces ahora el cuento de estas mamarrachas es que uno de los hombres más atractivos y exitosos de Hollywood, millonario y famoso, oprime supermodelos veintiañeras y abusa de su inocencia para que se involucren sentimental y sexualmente con él. ¡Opresor, opresor! En serio, payasas, la fila de supermodelos veintiañeras esperando la oportunidad de chuparle la pija a Leonardo DiCaprio le debe dar la vuelta a la cuadra. Ese tipo va a comer a la carta hasta el día de su muerte porque las mujeres van a seguir peleándose por acostarse con él. En serio, invéntense otro cuento menos ridículo, dejen de ser patéticas. Muy probablemente esas que ahora andan acusando a Leonardo DiCaprio de ser un inmaduro que solo se mete con veintiañeras inocentes y crédulas para ejercer su machismo. ¡Opresor, opresor! En sus veintes chuparon chimbo de treintañero hasta que le sangraron las encías y rechazaron a sus compañeros de facultad porque no tenían suficiente dinero para invitarlas a restaurantes caros. Pero ahora que esos antiguos compañeros de facultad a quienes rechazaron tienen recursos y las ignoran porque pueden andar con veinteañeras atractivas si chillan y patalean. ¡Qué irónico, ¿no? Y aún más irónico con respecto a esto de las mujeres criticando a los cuarentones por andar con veintiañeras, aquí les va otro dato. La revista People durante décadas ha hecho una encuesta para escoger al hombre más sexy del planeta. A continuación, los resultados de los últimos años. Chris Evans, elegido como el hombre más sexy del 2023, actualmente con cuarenta y un años. Paul Root con cincuenta y un años cuando fue elegido. Michael B. Jordan con treinta y tres años cuando fue elegido. John Legend con cuarenta y un años cuando fue elegido. Idris Elba con cuarenta y seis años cuando fue elegido. Blake Shelton con cuarenta y un años cuando fue elegido. La Roca con cuarenta y cuatro años cuando fue elegido. David Beckham con cuarenta años cuando fue elegido. Chris Hemsworth con treinta y un años cuando fue elegido. Adam Levine con treinta y cuatro años cuando fue elegido. Bradley Cooper con treinta y seis años cuando fue elegido. Ryan Reynolds con treinta y cuatro años cuando fue elegido. Johnny Depp con cuarenta y seis años cuando fue elegido. Hugh Jackman con cuarenta años cuando fue elegido. George Clooney con 45 años cuando fue elegido y así sucesivamente. Como pueden observar, salvo algunas excepciones, las mujeres siempre han mostrado una muy marcada preferencia hacia los hombres mayores con éxito y con dinero, y en su gran mayoría por encima de los 40. Como se pueden dar cuenta, nunca ningún hombre en sus 20s ha sido elegido en este top. Entonces, ¿qué queda por decir muchachos? Pues algunas cosas. Lo primero es que el panorama es desalentador para la gran mayoría de los hombres, por lo menos en sus años estudiantiles, donde van a tener que competir contra hombres con más edad y con más recursos que ustedes. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues sencillo, entender que el valor como hombre se gana, no hay que desesperarse ni perder el tiempo en una batalla que tienen pérdida de antemano. En vez de perder tiempo y recursos como bobos tratando de impresionar a alguien, mejor inviertan en ustedes. Entonces, estudien, trabajen, hagan ejercicio, vuélvanse mejores, vuélvanse dignos de respeto, vuélvanse hombres, trabajen fuertemente, concéntrense en sus pasiones productivas y en cultivar sus talentos para que cuando entren en su etapa productiva estén preparados para ser exitosos, conseguir recursos y sentirse orgullosos de ustedes mismos. Eso es lo único que importa en la vida, sentirse orgulloso de usted mismo. Y por cierto, para todos esos sims payasos que andan por ahí llenando de likes a cualquier chuche que me dio muestra a una nalga, no te la vas a coger, payaso regalado hijueputa. Dejen de regalar su atención de esa manera tan miserable, por culpa de ustedes es que estamos tan desvalorizados como estamos. El día que ustedes dejen de regalar su atención y sus piropos de esa manera tan rastrera, las cosas van a cambiar en favor de los hombres. Valórense babosos, porque el que muestra al hambre no come. Y por último, una noticia mala y una noticia buena. La mala es que a lo largo de la historia solo el 40% de los hombres se reproducen y pasan sus genes a la siguiente generación, mientras el 80% de las mujeres se reproducen y pasan sus genes a la siguiente generación. Es decir que si usted sueña mucho con eso de tener hijos y que la descendencia y cuánta huevo nada, pues tiene un 60% de probabilidad de fracaso. Pero la buena noticia es que el pico y atractivo del hombre, según la ciencia, ronda los 38 años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues muy sencillo, concéntrese y póngase a estudiar, trabajar y desarrollarse como un poseído en sus 20s para que llegue a los 30s con éxito y billete. No hay de otra. Deje de ser simpi pelmazo. Pelmazote. Pelazote. Pendejas que uno se pone a pensar, ¿no? Suscríbete y come más fruta. Si no lo haces, eres un hijo de puta. Todos mis videos tienes que ver. O si no mucha mierda, puedes ir a comer. Marica, yo me estoy volviendo loco.